Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos De igual manera, Gracias también a los superchats, superstickers y donaciones De Matías L. Rodríguez, Fernando Quirós, Lion Sky, Liniert, Frine Lucho y Volau Loco 2 Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like Recuerda que también puedes hacerte miembro del canal desde 20 pesitos O, si así lo prefieres, puedes donar directamente desde mi Paypal El cual te dejo el correo en la descripción Espero que disfruten la siguiente narración Casi el paradigma En el pabellón, John Hammond caminaba de un lado a otro por la habitación de Malcolm Estaba impaciente e incómodo Después de esforzarse por lanzar su última explosión emocional, Malcolm cayó en coma Y ahora Hammond pensaba que realmente podía morir Claro que se había enviado un helicóptero, pero solo Dios sabía cuando llegaría El pensamiento de que mientras tanto Malcolm podría morir le llenaba de angustia y temor Y paradójicamente Hammond encontraba todo eso mucho peor porque el matemático le desagradaba tanto Resultaba peor que si hubiera sido su amigo Hammond pensaba que la muerte de Malcolm de producirse Sería el reproche final y eso era más de lo que él podía soportar Sea como fuere, el olor que había en la habitación era sumamente desagradable Sumamente desagradable El olor de putrefacción de carne humana Todo... todo para... Dijo Malcolm agitándose en la almohada Se está despertando Preguntó Hammond Harding negó con la cabeza ¿Qué dijo? ¿Algo del paraíso? No lo entendí Dijo Harding Hammond recorrió la habitación un rato más Abrió más las ventanas tratando de hacer que entrara aire fresco Por fin Cuando yo no lo pudo soportar, dijo ¿Hay algún problema en que me vaya afuera? No lo creo, ¿no? Repuso Harding Creo que este sector está bien Bueno Mire, voy a salir un poco Muy bien Dijo Harding Y ajustó el flujo de antibiótico intravenoso Volveré pronto Sí, está bien Hammond salió emergiendo a la luz del día Preguntándose por qué se había molestado en justificarse ante Harding Después de todo, ese hombre era su empleado Él no tenía necesidad de explicarse Pasó por los portones de la cerca recorriendo el parque con la mirada Era el final de la tarde La hora en la que la bruma flotante disminuía Y a veces Aparecía el sol Había salido ahora y Hammond Lo tomó como un buen augurio Dijeran lo que dijeran Sabía que su parque tenía futuro E incluso si ese tonto impetuoso de Genaro decidiera quemarlo hasta los cimientos Eso no alteraría muchas cosas Hammond sabía que en dos bóvedas separadas En la casa matriz de Ingent En Palo Alto Había grandes cantidades de embriones congelados de esos dinosaurios No sería problema hacer que se desarrollaran otra vez En otra isla de cualquier parte del mundo Y si había habido problemas aquí Entonces la vez siguiente lo resolvería Así era como funcionaba el mundo Así era como se producía el proceso Resolviendo problemas Mientras pensaba en ello Llegó a la conclusión de que Wu realmente no había sido el hombre indicado para el trabajo Era evidente que había sido descuidado Demasiado indiferente con su gran empresa Y había estado demasiado absorto en la idea de introducir mejoras En vez de fabricar dinosaurios Había querido mejorarlos Hammond Tenía la oscura sospecha de que ese era el motivo de la ruina del parque Wu era emotivo Asimismo Tuvo que admitir que John Arnold estaba mal preparado para el trabajo de jefe de ingenieros Arnold Tiene un historial impresionante Pero llegado a ese punto Estaba cansado Y era en persona Alguien que interfería Al ser un hombre constantemente preocupado No había sabido organizar las cosas y las había perdido de vista Cosas realmente importantes A decir verdad Ni Wu ni Arnold habían tenido la característica más importante Decidió Hammond La característica de la visión Ese gran acto arrebatador de imaginación Que evocaba un parque maravilloso Y niños apretados contra las cercas Maravillándose ante los extraordinarios seres Seres de historieta que habían cobrado vida Verdadera visión La capacidad de ver el futuro La capacidad de manejar los recursos Para hacer que esa visión de futuro Se convirtiera en realidad No Ni Wu ni Arnold estaban capacitados para esa tarea Y si era por eso Ed Reckis había sido una mala elección también Harding que en el mejor de los casos Había sido una elección indiferente Mudon Era un ebrio Hammond sacudió la cabeza para aventar esas ideas Lo haría mejor la próxima vez Claro que sí Perdido en sus pensamientos Se dirigió hacia su cabaña Recorriendo el caminito Que se dirigía hacia el norte Desde el centro de visitantes Pasó junto a uno de los trabajadores Que le saludó fríamente Con una inclinación de cabeza Hammond No devolvió el saludo Achaba que los trabajadores costarricenses Eran uniformemente insolentes A fuerza de sincero La elección de esa isla Mar afuera de la Costa Rica Tampoco había sido prudente No cometería otra vez errores tan obvios Cuando llegó el rugido del dinosaurio Apareció aterraronamente próximo Hammond Giró sobre sí mismo tan deprisa Que cayó en el sendero Y cuando miró hacia atrás Creyó ver la sombra del T-Rex joven Desplazándose entre el follaje Junto al sendero de Lajas Acercándosele ¿Qué estaba haciendo ahí el T-Rex? ¿Por qué estaba fuera de las cercas? Hammond Sintió un relámpago de ira Entonces vio a los trabajadores costarricenses Huyendo para salvar la vida Y aprovechó la oportunidad Para ponerse en pie Y correr ciegamente hacia el bosque Que estaba en el lado opuesto del sendero Estaba envuelto por la oscuridad Tropezó y cayó La cara se le estrelló Contra hojas húmedas y tierra mojada Y vacilante Volvió a ponerse de pie Corrió hacia adelante Cayó otra vez Y después Corrió una vez más Ahora bajaba por una empinada colina Y no pudo mantener el equilibrio Se desplomó sin poder evitarlo Rodando y girando sobre sí mismo En el suelo blando Antes de detenerse finalmente Al pie de la colina Cayó de cara sobre tibia agua Poco profunda Que gorgoteaba alrededor Y le subió por la nariz Estaba caído boca abajo En un arroyuelo Se había dejado dominar por el pánico ¡Qué tonto! Debió haber herido a su cabaña Se maldijo a sí mismo Cuando se ponía en pie Sintió un dolor agudo En el tobillo derecho Que le hizo que las lágrimas Brotasen de sus ojos Lo palpó con cuidado Podía estar roto Se forzó a apoyar Todo su peso sobre el tobillo Apretando los dientes Hasta hacerlos rechinar Sí Casi seguro estaba roto En la sala de control Lex le confió a Tim Ojalá no se hubieran llevado Con ellos al nido Es demasiado peligroso Especialmente para nosotros Lex Tenemos que quedarnos aquí Apretó otro botón Y el rugido grafato De un tiranosaurio Razonó a través de los altavoces Del parque Ese es bonito Aprobó Lex Es mejor que el otro Tú también lo puedes hacer Y si aprietas esto Haces que haya resonancia Déjame hacerlo Lex Dijo Apretó el botón El tiranosaurio rugió otra vez ¿Podemos hacer que dure más? Preguntó Claro Simplemente le damos vuelta A esta cosa Tendido al pie de la colina Hammond Yó rugir al tiranosaurio Bramando a través de la jungla Dios mío Se estremeció al oír el sonido Era aterrador Un alarido que venía De otro mundo Esperó para ver Qué ocurría Qué haría el tiranosaurio ¿Ya habría atrapado al trabajador? Esperó Oyendo el zumbido De las circadiantes silvestres Hasta que se dio cuenta De que estaba conteniendo La respiración Y dejó escapar Un prolongado suspiro Con un tobillo lesionado No podía trepar la colina Tendría que esperar En el fondo de la barranca Una vez que el tiranosaurio Se hubiera ido Gritaría pidiendo ayuda Mientras tanto No estaba en peligro Fue entonces Cuando oyó Una voz amplificada Que decía Vamos Timmy Yo también lo quiero intentar Vamos Déjame hacer el ruido Los niños El tiranosaurio Rugió otra vez Pero ahora tenía Nítidos armónicos musicales Y una especie de eco Que perduraba Después de haber terminado El rugido en sí Qué bonito Dijo la niña Hazlo otra vez Esos malditos niños Nunca debió haber traído A estos ingenuos No habían sido más Que un problema Desde el principio Nadie los quería cerca Los había traído Porque creyó Que eso detendría A Genaro En su intención De destruir El centro de recreo Pero Genaro Lo iba a hacer De todos modos Y resultaba evidente Que los chicos Habían metido En la sala de control Y estaban jugando Con los equipos Ahora bien ¿Quién había permitido eso? Sintió que el corazón Le empezaba a colopar Y experimentó Una inquietante Insuficiencia respiratoria Se forzó a reposar No pasaba nada malo Aunque no podía Subir por la colina No podía estar A más de 90 metros De su propia cabaña Y del centro de visitantes Se sentó en la tierra mojada Prestando atención A los sonidos Provinientes De la juncla Que los rodeaba Y después Al cabo de un rato Empezó a gritar Pidiendo ayuda La voz de Malcolm No era más Que un susurro Todo Parece diferente Al otro lado Suspiró Harding Se inclinó Para acercársele Al otro lado Pensó que Malcolm Estaba hablando De morir Cuando Sustituciones Prosiguió Malcolm ¿Sustituciones? Malcolm no contestó Sus secos labios Se movieron Paradigma Dijo por fin Sustituciones de paradigma Preguntó Harding Sabía algo De las sustituciones De paradigma Durante los últimos Veinte años Había sido la forma Que estaba de moda Para hablar De los cambios científicos Paradigma No era más Que otro término Para designar un modelo Pero de la manera En que los científicos Lo utilizaban La palabra Quería decir más que eso Una visión del mundo Una manera más vasta De ver el mundo Se decía Que las sustituciones De paradigma Tenían lugar Cada vez que la ciencia Producía un cambio De importancia En su visión del mundo Teles cambios Eran muy poco frecuentes Y ocurrían alrededor De una vez por ciclo La evolución de Arwiniana Había forzado Una sustitución De paradigma La mecánica cuántica Había forzado Una sustitución Más pequeña No Dijo Malcolm No paradigma Más allá Más allá Del paradigma Dijo Harding No me preocupa Que Nunca más Harding Suspiró A pesar de todos Sus esfuerzos Malcolm estaba cayendo Rápidamente Rápidamente En un delirio terminal Su fiebre Era más alta Y casi se había agotado A la existencia De los antibióticos Que necesitaba ¿Qué es lo que no le preocupa? Preguntó Harding Nada Porque todo se ve Diferente Al otro lado Y sonrió Descenso Usted está loca Le dijo Genaro A Ely Sadler Al observar Cómo se metía Hacia atrás Comprimiéndose Contra las paredes De aquel agujero De conejera Extendiendo los brazos Hacia adelante Ha de estar loca Para hacer eso La joven sonrió Sí, probablemente Contestó Tendió hacia adelante Las manos Que tenía muy abiertas Y se impulsó Hacia atrás Apoyándose En los lados Del agujero Y de repente Desapareció El agujero Estaba abierto En un bostezo negro Genaro empezó a sudar Se volviese a Muldon Que estaba de pie Al lado del jeep Yo no voy a hacerlo Anunció Claro que lo hará No puedo hacerlo Simplemente no puedo Lo están esperando Declaró Muldon Tiene que hacerlo Solo Cristo sabe Lo que hay allá abajo Se lo digo ahora No voy a hacerlo No puedo Pues tiene que poder Genaro Se volvió Miró el agujero Miró hacia atrás No puedo Usted no me puede obligar Bueno Supongo que no Aceptó Muldon Sostenía en alto La picana De acero inoxidable ¿Has sentido alguna vez El efecto de una picana? No No hace gran cosa Casi nunca es fatal Por lo general Produce inconsciencia Tal vez haga Que se ablojen Los intestinos Pero por lo común No producen Efectos permanentes No en los dinosaurios Por lo menos Ahora En cuanto a personas Son mucho más pequeñas Y Genaro Miró a la picana ¿Usted no lo haría? Bueno, creo que es mejor Que baje y cuente Esos animales Sugirió Muldon Y es mejor Que se deprisa Genaro miró el agujero Que estaba a sus espaldas A la abertura negra Una boca en la tierra Después miró a Muldon Que estaba ahí De pie Grande E implacable Genaro estaba sudando Y la cabeza Le daba vueltas Empezó a caminar Hacia el agujero Desde cierta distancia Parecía pequeño Pero a medida Que uno se acercaba Parecía hacerse más grande Bien, eso es Dijo Muldon Genaro se metió De espaldas En el agujero Pero empezó A sentirse demasiado Atemorizado Para seguir de esa manera La idea de entrar De espaldas En lo desconocido Le llenaba de vapor Así que en el último momento Se volvió Y entró en el agujero Metiendo primero la cabeza Extendiendo los brazos Hacia adelante E impulsándose con los pies Porque por lo menos Vería donde iba Se lo colocó En la máscara Antigas Y de repente Se precipitó hacia adelante Deslizándose Hacia la negrura Viendo las paredes De tierra Desaparecer en la oscuridad Que tenía delante Y después Las paredes Se hicieron más estrechas Mucho más estrechas Aterradoramente estrechas Y se perdió En el dolor De una comprensión Atricciente Que cada vez Se hacía peor Que le aplastaba Los pulmones Extrayéndole el aire Y solo fue Nebulosamente consciente De que el túnel Le ladeaba Levemente hacia arriba A lo largo Trasladando su cuerpo Dejándolo jadeante Y viendo puntos Ante los ojos El dolor Se hizo extremo Entonces De manera repentina El túnel Volvió a inclinarse Hacia abajo Y se hizo más amplio Y Genaro sintió Superficies ásperas Hormigón Y aire frío Su cuerpo Estaba súbitamente Libre Y rebotando Desplomándose Sobre hormigón Para finalmente Caer Voces en la oscuridad Dedos que lo tocaban Tendiéndose hacia adelante Desde las voces Susurrantes El aire era frío Como el de una caverna Está bien Parece que está bien Sí Está respirando Al menos Muy bien Una mano femenina Acariciándole la cara Era Ellie Puede oír Dijo ella ¿Por qué todos Están hablando Tan quedos? Preguntó Genaro ¿Por qué? Ellie señaló Con el dedo Genaro se volvió Rodó sobre sí mismo Se puso de pie Con lentitud Fijó la mirada A medida de que Su vista se acostumbraba A la oscuridad Pero lo primero Que vio brillando Fueron ojos Ojos verdes Refulgentes Muchísimos ojos Todos a su alrededor Estaban un reborde de hormigón Una especie de terraplén Unos dos metros Por encima del suelo Grandes cajas de empalme De acero Brindaban un escondrijo Improvisado Que les protegía De la vista De los dos velos Y raptores Totalmente desarrollados Que estaban erguidos Directamente delante de ellos A una distancia Que no llegaba A los tres metros Los animales Eran color verde oscuro Con bandas Parduzcas Como de tigre Estaban erguidos Sobre las patas traseras Equilibrandose Sobre las rígidas colas Extendidas Totalmente silenciosos Mirando un derredor Con sus grandes ojos Vigilantes A los pies De los adultos Crías recién nacidas De velociraptor Jugueteaban Dando saltitos Y gorgojeando Más atrás Ejemplares jóvenes Brincaban y jugaban Emitiendo refunpuños Y gruñidos cortos Genaro No se atrevía a respirar Dos raptores Agachado en el reborde Estaba solo a 30 o 60 centímetros Por encima de las cabezas De los animales Los velociraptores Estaban inquietos Sus cabezas se mudían Nerviosamente Hacia arriba Y hacia abajo De vez en cuando Resoplaban con impaciencia Después se alejaran Volviendo hacia el grupo principal Cuando su visión se adaptó Genaro pudo ver Que estaban en una especie De enorme estructura subterránea Pero artificial Había junturas de hormigón Y se veían las protuberancias De unas varillas de acero Y dentro de ese vasto recinto En el que retumbaban los sonidos Había 30 velociraptores Tal vez más Es una colonia Susurró Grant Cuatro o seis adultos El resto jóvenes Y recién nacidos Por lo menos dos nacimientos recientes Uno el año pasado Y el otro Este año Esos bebés deben parecer Tener unos cuatro meses de edad Es probable que hayan salido Del huevo en abril Uno de los bebés Curioso Estaba retosando En el borde Y se acercó a ellos Chillando Ahora Estaba a menos de tres metros Dios mío Musito Genaro Pero de inmediato Uno de los adultos Adelantó Levantó la cabeza Y con delicadeza Empujó al bebé Con un suave golpe de hocico Para que volviera La cría gorgogió Una protesta Después Dio un salto Para encaramarse En el hocico del adulto El adulto se movió Con lentitud Para permitir Que la cría Le trepara en la cabeza Le bajara por el cuello Y se le subiera al lomo Después Desde ese sitio protegido La cría se dio vuelta Y le gorgogió Surridosamente A los tres intrusos Los adultos Todavía parecían No haber caído En la cuenta De la presencia De los seres humanos No lo entiendo Susurró Genaro ¿Por qué no nos atacan? Grant Sacudió la cabeza En gesto de negación No nos deben ver Y no hay huevos Por el momento Eso hace que estén Más tranquilos ¿Tranquilos? Dijo Genaro ¿Cuánto tiempo Nos tenemos que quedar aquí? El suficiente Para hacer el recuento Dijo Grant Según vio Grant Había tres nidos Cuidados por Tres conjuntos De padres La división del territorio Se centraba Aproximadamente En torno a los nidos Aunque las proles Parecían superponerse Y correr En diferentes territorios Los adultos Eran bondadosos Con las crías Muy jóvenes Y más rudos Con las de mayor edad En ocasiones Daban mordiscos A los animales mayores Cuando el juego De estos Hacía demasiado violento En ese momento Un raptor muy joven Llegó hasta Ellie Y se frotó la cabeza Contra la rodilla De la joven Ellie miró Hacia abajo Y vio el collar De cuero En la caja negra Estaba mojada En un punto Y había escoriado La piel del cuello Del animal Que gemía En el gran recinto De abajo Uno de los adultos Se volvió curioso Hacia el lugar Del que provenía El sonido ¿Crees que se lo Podré quitar? Preguntó Ellie Solo hazlo Deprisa Dijo Grant Muy bien Ellie poniéndose En cunglillas Al lado del pequeño Velociraptor Te gimió de nuevo Los adultos Resoplaron Sus cabezas Subieron y bajaron Como bollas En el agua Ellie palmió Al pequeño Tratando de calmarlo Para callar sus gemidos Movió las manos Hacia el collar de cuero Y volvió a levantar La engüeta de la hebilla Que sonó Como si se rasgara Con movimiento espasmódico Los adultos Levantaron la cabeza Después Uno de ellos Empezó a caminar Hacia Ellie Mierda Dijo Genaro Entre dientes No se mueva Indicó Grant Mantenga la calma El adulto Pasó junto a ellos Los largos De dos curvos De las patas Sonaban con un clic Al posarse En el hormigón El animal Se detuvo Frente a Ellie Que se mantenía Conclillada Junto a la cría Detrás de una caja De acero La cría estaba Al descubierto Y la mano de Ellie Todavía estaba Sobre el collar El adulto Alzó la cabeza Y olfateó el aire Su enorme cabeza Estaba muy cerca De la mano De la botánica Pero no podía verla Debido a la caja De empalmes A modo de ensayo Una lengua Asomó con rapidez Grant Llevó la mano Hasta una granada De gas La sacó del cinturón Y mantuvo el pulgar En la argolla Del seguro Genaro Le puso una mano Para contenerlo Negó con la cabeza Y señaló con la cabeza En dirección a Ellie La joven No llevaba La máscara de gas Grant Bajó la granada Y buscó a tientas La picana El animal Todavía estaba Muy cerca De Ellie Y entonces En forma repentina El adulto Retrocedió Un paso O tal vez dos Ellie aflojó Y sacó La tira de cuero El metal De la hebilla Tintinio Al caer Sobre el hormigón El adulto Movió la cabeza Imperceptiblemente Y después Le aventó Hacia un lado Curioso Otra vez avanzaba Para investigar Cuando la pequeña Cría chilló Con alegría Y salió a la carrera El adulto Permaneció Al lado de Ellie Después Dio la vuelta Por fin Y regresó Al centro del nido Genaro Lanzó el aire Que había retenido Dios ¿Ya podemos irnos? No Repuso Grant Pero creo que Podemos hacer parte Del trabajo ahora Al vulgor verde Fosforescente De las lentes Para visión nocturna Grant excudriñó El recinto Desde el reborde En búsqueda Del primer nido Estaba hecho Con barro Y paja En forma De una canasta Amplia Y poco profunda Grant Contó los restos De catorce huevos Por supuesto Que no podía contar Las cáscaras reales Desde esa distancia Y de todos modos Hacía mucho Se habían roto Y estaban esparcidas Por el suelo Pero pudo contar Las depresiones Que había en el barro Aparentemente Los velos y raptores Hacían el nido Poco antes De que pusieran los huevos Que dejaban Una huella permanente En el barro Grant También vio pruebas De que uno Por lo menos Se había roto Reconoció la existencia De trece animales El segundo nido Estaba roto Por la mitad Pero Grant Estimó que había Contenido nueve Cáscaras de huevo El tercero Tenía quince huevos Pero parecía Que trece Se habían roto Temprano Bien ¿Cuál es el total? Preguntó Genaro Treinta y cuatro nacidos Dijo Grant ¿Y cuántos ve? Grant Movió la cabeza En gesto de negación Los animales corrían Por todo el cavernoso Espacio interior Entrando en la luz Y saliendo de ella Con mucha rapidez He estado observando Dijo Ellie Iluminando con la linterna Su libreta de anotaciones Habría que tomar fotos Para estar seguros Pero todas las marcas Que hay en el hocico De los recién nacidos Son diferentes Mi cómputo Es de treinta y tres ¿Y ejemplares jóvenes? ¿Pero de más edad? Veintidós Pero Alan ¿No notas algo extraño Con ellos? ¿Cómo qué? El modo en que se disponen Quiero decir Su ordenamiento En el espacio Se sitúan en el recinto Según una especie de pauta Grant Prunció el entrecejo Está bastante oscuro Observó No, mira Mira tú mismo Observa a los pequeñitos Cuando no están jugando Cuando están jugando Brincan y corren Para cualquier parte Pero entre juegos Cuando están quietos Observa cómo orientan el cuerpo O bien miran hacia esa pared O hacia la de enfrente Es como si se pusieran en fila No lo sé, Ellie ¿Piensas que hay una Metaestructura colonial? ¿Como con las abejas? No, no exactamente Es más sutil que eso Simplemente es una tendencia ¿Y los bebés la siguen? Todos la siguen Los adultos también Obsérvalos Te lo digo Se alinean Grant Frunció el entrecejo Daba la impresión De que Ellie tenía razón Los animales se dedicaban A toda clase de conductas Pero durante los periodos De pausa Parecieron orientarse De manera particular Casi como si hubieran Líneas invisibles En el suelo No me lo explico Manifestó Tal vez haya una brisa Si la hay No la siento, Alan ¿Qué están haciendo? ¿Es algún tipo De organización social Expresada en forma De estructura espacial? Eso no tiene sentido Porque lo hacen todos Genaro Levantó su reloj Sabía que esta cosa Resultaría útil algún día Debajo de la esfera Del reloj había una brújula ¿Eso tiene mucha aplicación En el tribunal? No Genaro sacudió la cabeza Mi esposa me lo dio Para que no me perdiera Es una broma, ¿verdad? Nunca se lo pregunté Fijó la vista en la brújula Bueno Aclaró No están alineados Según Algo Supongo que están en posición Nordeste-sudoeste Algo así No hay una orientación En especial Bueno, tal vez Estén oyendo algo Volviendo a la cabeza Para poder oír Aventuró Ellie O tal vez no es más Que una conducta ritual Una conducta Identificatoria de la especie Que les sirve Para identificarse entre sí Pero tal vez No tenga un significado Más amplio O tal vez Sean extraños Tal vez los dinosaurios Sean extraños O tal vez sea Una especie de comunicación Grant Estaba pensando lo mismo Las abejas se podían Comunicar en forma espacial Ejecutando una especie De danza A lo mejor Los dinosaurios Podían hacer lo mismo Genaro Los observaba Y preguntó ¿Y por qué no salen Al exterior? Son de hábitos nocturnos Sí, pero Es como si se escondieran Grant Se encogió de hombros Al instante siguiente Los ejemplares recién nacidos Empezaron a chillar Y a saltar excitados Los adultos Los observaron Con curiosidad Durante unos instantes Y después Con un ulular Y un griterío Que retumbaron En el lado Oscuro Del recinto Cavernoso Todos los dinosaurios Se volvieron y corrieron Dirigiéndose por el túnel De hormigón Hacia la oscuridad Que aguardaba más allá Hammond John Hammond Se sentó pesadamente En la tierra Amojada de la aladera Y trató de recuperar El aliento Dios bendito Hace un calor Infernal Pensó Calor y humedad Se sentía como si estuviera Respirando a través De una esponja Miró hacia abajo Hacia el lecho del arroyo Ahora doce metros Por debajo De donde había llegado Parecía que hubieran pasado Horas desde que dejó El arroyuelo Y empezó a subir la colina El tobillo estaba ya Tumefacto Y de color púrpura Oscuro No podía cargarle Nada de peso encima Se veía forzado A subir la colina Saltando sobre la otra pierna Que le dolía Por el esfuerzo Y estaba sediento Antes de dejar El arroyuelo Detrás de sí Había bebido de él Aun cuando sabía Que eso era una necedad Ahora se sentía mareado Y a veces El mundo le daba vueltas Tenía problemas De equilibrio Pero sabía que tenía Que subir la colina Y regresar al sendero De arriba Creyó haber oído Varias veces pisadas En el sendero Durante las horas pasadas Y en cada ocasión Había gritado Pidiendo auxilio Pero por alguna causa Su voz no había llegado Suficientemente lejos Y no la habían rescatado Y por eso A medida que caía La tarde Se empezó a dar cuenta De que tendría que trepar La colina Con la pierna lesionada O no Y eso era lo que Estaba haciendo ahora Esos malditos niños Hamon sacudió la cabeza Tratando de aclararla Llevaba subiendo Más de una hora Y solo había logrado Recorrer un tercio De la distancia Colina arriba Y estaba cansado Jadeando como un perro viejo La pierna le ladía Estaba mareado Por supuesto Sabía perfectamente bien Que no corría peligro Estaba casi a la vista De su cabaña Por el amor de Dios Pero tenía que admitir Que estaba cansado Sentado en la ladera De la colina Descubrió que realmente Ya no quería Seguir moviéndose ¿Y por qué No habría de estar cansado? Pensó Tenía 76 años Esa no era una edad Para andar subiendo colinas Aunque estaba en óptimo estado Para un hombre de su edad Personalmente esperaba vivir Hasta los 100 años Tan solo era cuestión De cuidarse De atender a las cosas A medida que se iban presentando Ciertamente tenía Abundantes razones Para vivir Otros parques Que construir Otras maravillas Que crear Huyó un grito Después un gorjeo Grito de pájaro pequeño Que andaba saltando Por la maleza Había estado huyendo Animales pequeños Toda la tarde Vivían Toda clase de animalitos Por ahí Ratas Arigüeyas Víboras El grito creció Con intensidad Y pedacitos de tierra Rodaron por la ladera Más arriba De donde él estaba Algo se movía Hacia allí Después vi un animal Color verde oscuro Bajando la colina A saltitos Que avanzaba Hacia él Y otro más Y después Otro más Compis Pensó Y sintió escalofríos Carruñeros Los compis No tenían aspecto peligroso Eran casi tan grandes Como pollos Y se desplazaban Subiendo y bajando La cabeza En cortos movimientos Espasmódicos y nerviosos Como lo de los pollos Pero Hammond sabía Que eran peligrosos Su mordedura Tenía un veneno De acción De acción Muy lenta De hecho Que usaban Para matar animales Incapaces De poder moverse Animales incapaces Pensó Frunciendo el entrecejo El primero de los compis Se puso en cunclillas En la ladera Mirándole con fijeza Se ubicó A cerca de metro y medio De distancia Más allá de su alcance Y se limitó a observarlo Otros Bajaron poco después Y se colocaron en hilera Observando Brincaban en su lugar Gorjeaban Y agitaban Sus manitas armadas Con garras ¡Lárgate! ¡Fuera! Exclamó Y tiró una piedra Los compis Retrocedieron Pero nada más Que unas decenas de centímetros No tenían miedo Parecían saber Que no podían herirlos Furioso Hammond arrancó La rama de un árbol Y la blandió contra ellos Los compis Esquivaron la rama Mordisquearon las hojas Y después Gorjearon con alegría Parecían creer Que el hombre Estaba practicando Algún juego Hammond Volvió a pensar En el veneno Recordaba que uno De los cuidadores De animales Había sido mordido Por un compi En una jaula El hombre dijo Que el veneno Era como un narcótico Apaciguante Sopobrífero Indoloró La víctima Simplemente deseaba Irse a dormir Al demonio Con eso Pensó Tomó una piedra Apuntó con cuidado Y la arrojó Acertándole a un compi En pleno pecho El animalito Lanzó un grito de alarma Cuando fue proyectado Hacia atrás Y rodó sobre la cola Los demás animales Retrocedieron de inmediato Así estaba mejor Hammond se subió Y volvió Y volvió a empezar A subir la colina Una vez más Con ramas En amas manos Subió saltando Sobre la pierna Izquierda Sintiendo el dolor En el muslo No había recorrido Más de tres metros Cuando uno de los compis Se le subió De un salto A la espalda Hammond Aquitó los brazos En todas direcciones Derribando al animal Pero perdió el equilibrio Y resbaló nuevamente Por la ladera Cuando se detuvo En su caída Un segundo compi Se lanzó hacia él De un salto Y le asestó Un diminuto mordisco En la mano Hammond Miró Aterrorizado Al ver la sangre Fluyendo entre los dedos Se volvió Y empezó a trepar A gatas La atadera Una vez más Otro compi Le saltó por el hombro Y Hammond Sintió un breve dolor Cuando el animal Le mordió La parte de atrás Del cuello Hammond gritó Y se quitó De encima Al animal De un golpe Dio la vuelta Para hacer frente A los animales Respirando Con dificultad Los compis Le rodeaban Por completo Saltando Y alzando la cabeza Observándolo Desde el sitio De la mordedura En el cuello Sintió un calor Que fluía A través de los hombros Recorriéndole La médula espinal Hacia abajo Tendido de espaldas En la ladera Empezó a sentirse Extrañamente relajado Indiferente a sí mismo Pero se dio cuenta De que nada Estaba mal No se había cometido Error alguno Maugum estaba Del todo errado En su análisis Hammond yacía Muy quieto Quieto como un niño En su cuna Y se sintió Maravillosamente En paz Cuando el siguiente Compi llegó Y le mordió El tobillo Solo hizo un esfuerzo Sin mucho empeño Para alejarlo De un puntapié Los animalitos Se le acercaban más Pronto estuvieron Gorgueando Alrededor de él Como aves excitadas Hammond Alzó la cabeza Cuando otro compi Se le subió Al pecho De un salto Lo encontró Sorprendentemente Liviano y delicado Solo sintió Un leve dolor Muy leve Cuando el compi Se inclinó Para morderle Finalmente El cuello La playa Al perseguir Los dinosaurios Siguiendo las curvas Y pendientes Del hormigón Grant Repentinamente Irrumpió En el exterior A través De una cavernosa Abertura Y se encontró En la playa Mirando el océano Pacífico A su alrededor Los velociraptores jóvenes Estaban retosando Y alborotando En la arena Pero uno por uno Retrocedieron Hasta ponerse En la sombra De las palmeras Que crecían En el borde Del manglar Y ahí Permanecían Alineados Según su particular Modalidad Observando El océano Tenían la vista Clavada En el sur No lo entiendo Dijo Genaro Si yo tampoco Contestó Grant Lo que si entiendo Es que resulta Claro que no les gusta El sol No había mucho sol En la playa Flotaba una leve bruma Y el océano Estaba neblinoso Pero porque Habían abandonado Súbitamente el nido Que había llevado A toda la colonia A la playa Genaro levantó La esfera del reloj Y observó La forma en que Estaban dispuestos Los animales Nordeste Sudoeste Igual que antes Detrás de la playa En lo profundo Del bosque Oyeron el zumbido Profundo De la cerca Eléctrica Por lo menos Ahora sabemos Cómo salen De la cerca Dijo Ellie Entonces Oyeron la palpitación De motores Diesel Y a través De la bruma Vieron un barco Que parecía En el sur Un carguero Grande Que se desplazaba Lentamente Hacia el norte Así que Ese es el porqué Se hayan salido Dijo Genaro Grant Asintió Sí Deben de haberlo Oído venir Mientras pasaba El carguero Todos los animales Lo observaban En silencio Salvo por un ocasional Grito O gorjeo A Grant Le impresionó La coordinación Que exhibían En su conducta La manera en que Se movían Y actuaban Como grupo Pero quizá Realmente No era algo Tan misterioso Repasó mentalmente La secuencia De sucesos Que habían comenzado En la cueva Los primeros Que se agitaron Fueron los ejemplares Recién nacidos Después se dieron cuenta Los adultos Y por último Todos los animales Acudieron a la playa En tropel Esa secuencia Parecía extraña Pero De alguna forma Entrañaba Que los animales Más jóvenes Dotados de mayor Agudeza Huitiva Habían descubierto Primero el barco Después Los adultos Condujeron la manada Hacia la playa Y mientras miraba Vio que los adultos Hacían cargo De la situación Había una clara Organización espacial A lo largo de la playa A medida que los animales Se acomodaban No era laxe Y cambiante Como la había sido En el recinto Era por el contrario Bastante regular Casi militarmente Ordenada Los adultos Estaban separados Unos de otros Alrededor de nueve metros Más o menos Cada adulto Rodeado por un enjambre De crías muy jóvenes Los ejemplares Jóvenes Sea mi adolescente Se situaban entre los adultos Y ligeramente delante de ellos Pero Grant También veía Que no todos los adultos Eran iguales Había una hembra Con una lista distintiva A lo largo de la cabeza Y estaba en el centro Y estaba en el centro Mismo del grupo Cuando éste se ordenó A lo largo de la playa Esa misma hembra También había permanecido En el centro de la zona De anidamiento Grant Conjeturó que Al igual que Algunas manadas de monos Los raptores Estaban organizados Según un ordenamiento Matriarcal jerárquico Basado en la edad De los componentes Y que ese animal Listado Era la hembra alfa De la colonia Los machos Según veía Estaban dispuestos Para actuar en la defensa En el perímetro Del grupo Pero a diferencia De los monos Que estaban organizados En forma laxa y flexible Los dinosaurios Mantenían una disposición Rígida Casi una formación militar Y después Estaba también La rareza De la orientación espacial Según el eje Nordeste-sudoeste Eso escapaba A la comprensión De Grant Pero en otro sentido No le sorprendía Los paleontólogos Habían estado Exhumando los huesos Durante tanto tiempo Que olvidaban Cuán poca información Se podía recoger De un esqueleto Los huesos Podían decir algo Sobre el aspecto General de un animal Su talla Su peso Podían decir algo Sobre cómo se adherían Los músculos Y en consecuencia Algo sobre la conducta A muy grandes rasgos Del animal Durante su vida Podían brindar indicios En cuanto a las pocas Enfermedades Que afectaban los huesos Pero un esqueleto Era un elemento pobre Para intentar deducir A partir de él La conducta global De un organismo Puesto que los huesos Eran todo lo que Los paleontólogos tenían Huesos eran lo que utilizaban Al igual que sus colegas Grant era un gran experto En huesos Y en alguna parte Del camino Había empezado a olvidarse De las posibilidades Indemostrables Que podrían haber tenido Conducta y vida social Organizada Según pautas Enteramente misteriosas Para sus posteriores Descendientes Los mamíferos Que puesto que los dinosaurios Fueron pájaros Fundamentalmente Oh Dios mío Exclamó Grant Quedó en la vista Clavada En los velociraptores Ordenados En rígida formación A lo largo de la playa Observando en silencio El barco Y de repente Entendió Lo que estaba viendo Esos animales Dijo Genaro Están desesperados Por escapar de aquí No Repuso Grant No quieren escapar En absoluto ¿No? No Quieren emigrar Se acerca la oscuridad ¿Emigrar? Eso es fantástico Comentó Ellie Sí Asintió Grant Con una risa irónica ¿Y a dónde supones Que pueden ir? ¿O quieren ir? No lo sé Contestó Grant Y en ese momento Los enormes helicópteros Irrumpieron a través De la niebla Atronando y describiendo Giros sobre el paisaje Mostrando la parte inferior De sus fuselajes Descargada de armamento Los velociraptores Se dispersaron alarmados Cuando uno de los helicópteros Describió un círculo Hacia atrás Siguiendo la línea De la rompiente Y después Se desplazó Para aterrizar en la playa Una puerta se abrió Con violencia Y soldados vestidos Con uniformes verdes Oliva Corrieron hacia Grant Y los suyos Grant Oyó el rápido parloteo De voces hablando En castellano Y vio que Muldon Ya estaba a bordo Con los niños Uno de los soldados Dijo en inglés Por favor Vengan con nosotros No hay tiempo aquí Síganme Grant Miró hacia atrás A la playa En la que habían estado Los raptores Pero no los vio Todos los animales Habían desaparecido Era como si nunca Hubieran existido Los soldados Tiraban de él Y se dejó llevar Por debajo de las aspas Que giraban con ruido Sordo y trepó A la aeronave Con la gran compuerta Muldon Se inclinó Y gritó En la oreja de Grant Nos quieren fuera De aquí ahora Lo van a hacer ahora Los soldados Les empujaron A los asientos Y les ayudaron A brocharse Los cinturones Tim y Lex Saludaron a Grant Agitando la mano Y súbitamente Vio cuán jóvenes Eran y cuán exhaustos Estaban Lex Bostezaba Reclinándose En el hombro De su hermano Un oficial Se acercó a Grant Y gritó Señor ¿Está usted a cargo? No, no estoy a cargo ¿Y quién está a cargo? No lo sé El oficial Fue hasta Genaro Y le hizo la misma pregunta No, yo tampoco Estoy a cargo Dijo Genaro El oficial Miró a Ellie Pero no le dijo nada La compuerta Quedó abierta Cuando despegaron Y Grant Se inclinó Hacia afuera Para ver si podía Echar un último vistazo A los vuelos y raptores Pero el helicóptero Ya se hallaba Por encima de las palmeras Desplazándose Hacia el norte Sobre la isla Grant Se inclinó Hacia Muldoon Y gritó ¿Qué ha pasado Con los demás? Ya se fueron Se han ido Harding Y algunos trabajadores Gritó Muldoon Hammond Muldoon Hice un gesto Hice un gesto de negación Habitantes Y un instante Y un instante después El edificio estalló En una bola de fuego Color anaranjado Brillante Lex Empezó a llorar Y Ellie le pasó El brazo alrededor Tratando de que no mirara Grant tenía la vista Clavada en el suelo Y tuvo una última Visión fugaz De los Ipsilofodontes Saltando Con el don aire De gacelas Instantes antes De que otra explosión Fulgurara Con brillo cegador Debajo de ellos El helicóptero de Grant Ganó altura Y después se desplazó Hacia el este Saliendo hacia el océano Grant se reclinó En su asiento Pensó en los dinosaurios Erguidos en la playa Y se preguntó A dónde habrían emigrado Si hubieran podido Se dio cuenta De que nunca los sabría Y se sintió triste Y aliviado Al mismo tiempo El oficial se acercó De nuevo Inclinándose cerca De su cara ¿Está usted a cargo? No Por favor señor ¿Quién está a cargo? Nadie El helicóptero Cobró velocidad Mientras se enfilaba Hacia tierra firme Hacía frío ahora Y los soldados Cerraron la puerta Mientras lo hacían Grant miró Hacia atrás Solo una vez Y vio la isla Recortada Contra un cielo Y un mar De un púrpura intenso Envuelta en una especie De niebla muy densa Que velaba Las explosiones Rojo blanco Que se producían En rápida sucesión Hasta que pareció Que toda la isla Destellaba Un punto brillante Cada vez más pequeño En la noche Cada vez Más oscura Epílogo San José Pasaron los días El gobierno fue cortés Y les alojó En un bonito hotel De San José Eran libres de ir Y venir Y de llamar A quienquiera Que desearan Pero no se les permitía Abandonar el país Todos los días Un joven De la embajada Norteamericana Les visitaba Para preguntarles Si necesitaban algo Y para explicarles Que Washington Estaba haciendo Todo lo que podía Para acelerar Su partida Pero el hecho Liso y Llano Era que mucha gente Había muerto En una posesión Territorial de Costa Rica El hecho Liso y Llano Era que a duras penas Se habían evitado Un desastre ecológico El gobierno de Costa Rica Sentía que había sido Inducido a confusión Y que había sido Engañado por John Hammond Y sus planes Para la isla Dada las circunstancias El gobierno No estaba dispuesto A darse prisa En liberar A los supervivientes Ni siquiera permitió El entierro de Hammond Ni de Ian Malcolm Sencillamente Esperaba A Grant le parecía Que todos los días Le llevaba a otro Organismo estatal Donde le interrogaba Otro cortés E inteligente Funcionario gubernamental Le hacían repetir Su relato Una y otra vez Cómo había conocido A John Hammond Qué sabía del proyecto Cómo había recibido El fax de Nueva York Por qué había ido A la isla Qué había ocurrido En ella Los mismos detalles Una y otra vez Día tras día El mismo maldito relato Durante mucho tiempo Grant pensó Que debían de creer Que les estaba mintiendo Y que había algo Que deseaban que les dijera Aunque no se podía Imaginar que era Y sin embargo De alguna extraña manera Parecían estar esperando Por fin Una tarde estaba sentado Junto a la piscina del hotel Observando chapotear a Tim y Lex Cuando un norteamericano Vestido de khaki Se dirigió a él No nos conocemos Se presentó Mi nombre es Marty Gutiérrez Soy investigador científico Trabajo aquí En el puesto de Carara Usted fue quien encontró El espécimen originario Del Procomsognathus ¿Verdad? Contestó Grant Sí, así es Gutiérrez Se sentó al lado de Grant Usted debe de estar Ansioso por volver a casa ¿No? Sí Solo me quedan Unos días de excavación Antes de que llegue el invierno En Montana Como usted sabe Las primeras nieves caen Por lo común en agosto Esa es la razón Por la que La fundación Hammond Apoyaba las excavaciones En zonas boreales Porque era más factible Recuperar material genético Intacto de dinosaurios En los lugares Con clima frío Eso es lo que supongo Sí El señor Hammond Era un hombre astuto Grant No dijo nada Gutiérrez se retrepó En el asiento De la piscina Las autoridades No se lo dirán Dijo por fin Porque tienen miedo Y tal vez También están ofendidas Por lo que ustedes hicieron Pero algo muy peculiar Está ocurriendo En las regiones rurales ¿Están muriendo bebés? No, gracias a Dios no Eso terminó Pero hay algo más Esta primavera En la sección de Ismaloya Que está al norte Más allá de Punta Arenas Unos animales desconocidos Se comieron los sembradíos De una manera muy peculiar Cada día se desplazan Según una línea Casi tan recta Como una flecha Que iba desde la costa Pasando por las montañas Y se adentraba en la jungla Grant Enderezó su asiento Como una emigración Lo ve Continuó Gutiérrez ¿No diría usted eso? ¿Qué sembradíos? Preguntó Grant Bueno, era extraño Solo comieron habichuelas de gama Y soya Y a veces pollos Alimentos ricos en Licina ¿Qué les pasó a esos animales? Se supone que entraron en la jungla Sea como fuere No se les pudo encontrar Claro que resultaría difícil buscarlos allí Una partida de búsqueda Podría pasar años en las montañas de Ismaloya Sin que se encuentren indicios de dónde están Y entonces se nos retiene aquí porque Gutiérrez Se encogió de hombros Sencillamente porque el gobierno está preocupado Tal vez haya más animales Más problemas Se mueven con cautela ¿Cree usted que hay más animales? Preguntó Grant No lo sé ¿Puede decir algo usted? No, la verdad es que no lo podría decir ¿Pero tiene sospechas? Es posible que los haya, sí Estoy totalmente de acuerdo con usted Gutiérrez Se levantó lentamente de la silla Ayudándose con los brazos Saludó con la mano a los niños Que estaban jugando en la piscina Y añadió Es probable que envíen a los chicos de vuelta a su casa No hay motivo para no hacerlo Se puso las gafas de sol Disfrute su estancia entre nosotros, Dr. Grant Este es un país encantador Me está diciendo que no vamos a ninguna parte, ¿verdad? No, ninguno de nosotros va a ir a ninguna parte, Dr. Grant Repuso Gutiérrez sonriendo Después Dio media vuelta y caminó hacia la entrada del hotel El fin Gracias por ver el video Gracias.